Sabemos que el club no es el mejor lugar para encontrar el amor Nos vamos a hablar con mis amigos a tomar, conversamos de todo Te acercas y vienes para hablar solo conmigo, confía en lo que diré yo Tomo mi mano y bailemos sin tiempo porque ya comenzó Hablo mi corazón Sabes que quiero tu amor, tu amor fue hecho a mano solo para mi Ven y sígueme hasta el fin, aunque suene loco es así Y no, ya no hablemos, no, toma mi cuerpo y frótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin, ven y sígueme hasta el fin Me enamoro tu forma de ser, nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Ven y sígueme hasta el fin, aunque suene loco es así Y no, ya no hablemos, no, toma mi cuerpo y frótalo contra ti Ven y sígueme hasta el fin, ven y sígueme hasta el fin Me enamoré de tu cuerpo Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo 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 Cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoró tu forma de ser Vamos a ser mi baby 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 Come on Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo Recuerdo lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti No sé cómo olvidar lo que pasó anoche Me enamoré de tu cuerpo Vamos a ser mi baby Vamos a ser mi baby Me enamoré de tu cuerpo Vamos a ser mi baby Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tu cuerpo Me enamoré de tu cuerpo